El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y desembarcaron. Apenas desembarcados los reconocieron y se pusieron a recurrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba a los enfermos en camillas. En los pueblos, ciudades o aldeas donde llegaban, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que los dejase tocar al menos la orla de su manto, y los que lo tocaban se curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es como un resumen de nuestras actividades que más tiempo ocupaba Jesús, la atención a los enfermos. Son continuas las noticias que el Evangelio nos da sobre cómo Jesús atendía a todos y nunca dejaba sin su ayuda a los que veía sufrir de enfermedades corporales, psíquicas o espirituales. Curaba y perdonaba, liberando a la persona humana de todos sus males. En verdad, Jesús pasó haciendo el bien, como se nos dice hoy. Los que lo tocaban se ponían sanos. No es extraño que le busquen y le sigan por todas partes, aunque pretenda despistarles atravesando el lago con rumbo desconocido. La comunidad eclesial recibió el encargo de Jesús de que, a la vez que anunciaba la buena noticia de la salvación, curara a los enfermos. Así lo hicieron los discípulos ya desde sus primeras salidas apostólicas en tiempos de Jesús. Predicaban y curaban. La Iglesia hace dos mil años que evangeliza este mundo y predica la reconciliación con Dios como lo hacía Jesús. Todo ello lo manifiesta de un modo concreto, también cuidando de los enfermos y marginados. Esta servicialidad concreta ha hecho siempre creíble su evangelización, que es su misión fundamental. Un cristiano que quiere seguir a su Maestro no puede descuidar esta faceta. ¿Cómo atendemos a los más débiles, a los enfermos, a los que son marginados de la sociedad? Los que participamos con frecuencia en la Eucaristía no podemos olvidar que comulgamos con el Jesús que está al servicio de todos. Mi cuerpo entregado por vosotros. Y por tanto, también nosotros debemos ser luego en la vida entregados por los demás. De modo particular por aquellos por los que Jesús mostró siempre su preferencia. Los débiles, los necesitados, los enfermos. Sería bueno que leyéramos los números del Catecismo a partir del numeral 1503, cuando se nos habla del Cristo médico, del mandato también de sanar a aquellos que necesitan de curación. El encargo que Jesús dio a los suyos para los enfermos, la asistencia humana, la oración y el modo particular propio de este sacramento de atención a los enfermos, la unción. Un bendecido inicio de semana para todos.